Y aprovechando para mostrar la tecnología que Yacto le oferta al mercado de pulverización en particular, ahora lanzando el negocio de drones y también aprovechando un poco de espacio con nuestros productos más chicos como son las hidrolavadoras y las mochilas, toda tecnología de Yacto y sobre todo donde vamos incorporando nuevos productos para ofertarle al mercado. Venimos de un mercado que viene tratando de salir, que viene tratando de arrancar. Estamos viendo, sí que el mercado está tomando temperatura, todavía está medio fresco, después del choque de la seca del año pasado, más una serie de factores donde las tasas de interés fueron muy para arriba y es un producto como la máquina que tenemos atrás, son productos, vienen de capital, de un costo importante, con lo cual en todos los casos se necesita de una herramienta financiera acorde, tasas bajas de largo plazo para que el productor pueda seguir incorporando tecnología. Y esa pata está faltando hoy. Lo que hay todavía está un tanto caro, pero se viene acomodando a la par de lo que se viene acomodando la macroeconomía del país. El productor está con la necesidad y está habido de incorporar tecnología, con lo cual lo vemos en este tipo de ferias, vemos que hay mucha necesidad, vemos que hay mucho interés, hay mucha intención y eso se traslada en negocios. Hoy me decís, ¿cómo estamos de cantidad de negocios? Nosotros estamos a tope, realmente el productor se animó después que empezó a ver los números de la cosecha, lo que nos falta es poder concretarlos. El productor no invierte un poquito de dinero a corto plazo y se queda esperando qué pasa. No, es mucho el dinero que se invierte, ya sea en una máquina, en una siembra, en lo que fuera. Y eso necesita de un sustento de largo plazo con tasas de interés acorde, cosa que hoy no tenemos. Entonces, esa mejoría que hoy se está viendo a partir de los techos que vimos en el último trimestre del año pasado, es lo que nos mantiene con optimismo. Así que estamos con buena expectativa para el 2026, 25. ¡Gracias!